Queridos hermanos, haz Señor que te busquemos. Les saluda a todos con mucho cariño en Cristo el Señor, nuestra paz y nuestro bien. Saludo a Monseñor Alfonso Cortés, al Monseñor Juan Manuel Mancilla, a todos los hermanos sacerdotes, también a quienes laboran y sirven en la Universidad Vasco de Quiroga, a su rector ingeniero José Antonio Herrera, a sus directivos administrativos, alumnos y profesores, en este día que se presentará el 44 Informe Institucional de esta Universidad Vasco de Quiroga. La Palabra de Dios nos presenta al apóstol San Pablo, quien se entregó en cuerpo y alma al anuncio del Evangelio. Lo vemos en sus múltiples viajes, en sus cartas escritos, incluso desde la cárcel, como es el caso de la lectura de hoy. Pablo, que ha proclamado con su boca, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Lo profesa ahora con su vida, y no sólo porque se refiera a sí mismo como el prisionero por el amor del Señor, sino sobre todo porque, aún en medio de esa situación adversa, se olvida de sí mismo y de lo incómodo que puede resultar estar en la cárcel y sigue exhortando a los cristianos a que vivan conforme a la vocación que han recibido. Está más preocupado por ellos que por él mismo. La vocación cristiana, la llamada a la santidad que todos hemos recibido, exige de nosotros un comportamiento concreto, como nos lo recuerda el apóstol, humildad, amabilidad y paciencia. Tiene una finalidad conservar la unidad fruto del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Vivir la unidad, sentirnos uno con los demás cristianos y con la Iglesia, sólo será posible si vivimos la humildad, la amabilidad y la paciencia con los demás. La unidad es un don de Dios, un fruto del Espíritu, pero como todo don reclama una tarea y compromiso. Hay que orar, pedírselo al Señor y vivir en continua actitud de conversión del corazón. La intimidad con Cristo, avivada en la oración, despertará nuestra conciencia para que nuestra vida se vaya asemejando más a la suya. Esto nos unificará interiormente y nos capacitará para vivir la unidad con los demás. En el Evangelio, escuchamos el tono duro en que Jesús habla a la gente. Nos da a entender de que se trata de algo importante. Por eso les habla así, para llamar su atención y que no se les olvide. El discernimiento es trascendental para la vida del cristiano, porque la vida nos expone continuamente ante dos caminos a elegir y es necesario saber encaminar nuestros pasos en la dirección correcta. Nuestro corazón se siente agitado por multitud de deseos y sentimientos que contrastan entre ellos y hay que elegir con asiento lo que más y mejor nos acerque a Dios. En el ejercicio del discernimiento, en un primer momento hay que tener el coraje, la honestidad y la libertad interior de reconocer las voces que nos llaman desde nuestro interior y en un segundo momento interpretar de dónde nos vienen, de Dios, del demonio o de nosotros mismos y hacia dónde nos encaminan. Este segundo paso exige de nosotros que nos confrontemos con honradez, con las exigencias de la moral cristiana, considerada a la luz de la palabra de Dios y de la experiencia de la relación personal con el Señor. Pidamos al Señor el don del discernimiento que ilumine nuestra mente, pero para descubrir el bien y la verdad y mueva nuestra voluntad hacia ella. Querida comunidad UBAC que celebran con gratitud a Dios esta presentación del 44 Informe Institucional nos llamo a que como comunidad universitaria vivan la unidad de la cual nos habla San Pablo vivan con amor su propia visión dentro de la Iglesia en el servicio de una educación humanista conscientes que la Iglesia tiene una misión en el ámbito educativo en nuestra sociedad no olvidemos que esa misión educativa está al servicio de la realización de los objetivos más altos de la humanidad. Los invito a todos que como alumnos, docentes, administrativos, directivos vivan la unidad y juntos disiernan los caminos que los conduzcan a tener frutos de conocimientos al servicio de la sociedad actual. Ustedes como Universidad de Inspiración Cristiana a ejemplo del venerable Tatabasco de Quiroga tienen la misión de cultivar el desarrollo armonioso de las capacidades físicas, morales e intelectuales finalizadas a la gradual maduración del sentido de responsabilidad la conquista de la verdadera libertad una educación al servicio de un nuevo humanismo donde la persona social se encuentra dispuesta a dialogar y a comprometerse para la realización del bien común. Como urgencia para todos surge la misión de humanizar la educación es decir, transformarla en un proceso en el cual cada persona pueda desarrollar sus actitudes profundas su vocación y contribuir así a la vocación de la propia comunidad que en todas las facultades se ponga la persona al centro de la educación en un marco de relaciones que constituyan una comunidad viva interdependiente unida a un destino común querido Toño, rector de la Universidad Vasco de Quiroga te invito a ti y a todos los directivos administrativos y profesores a seguir viviendo con amor alegría y pasión su visión educativa la educación siendo un valioso servicio que se brinda a la persona y a la sociedad pues es la base de toda transformación de progreso humano tanto personal como comunitario en comida a la Virgen de la Salud Madre y Reina de Don Vasco el caminar de esta universidad el esfuerzo de su rector la entrega de todos los docentes y el compromiso de todo el alumnado que ella bendiga todas sus actividades pastorales y educativas y que Cristo nuestra paz nos dé la fuerza de su espíritu para que cada uno de nosotros cumplamos la misión de educarnos de ayudar en su educación a los estudiantes y generar una cultura de fraternidad de amistad social y de paz que así sea y y y y y y